Como no voy a quererte, si en ti confió plenamente Yo sé que tu amor es duro, Dios hizo que en ese mundo Nacieras pa' ser orgullo de mi preciosa mujer Ni momentos de placer, son más gratos al lado tuyo Ni momentos de placer, son más gratos al lado tuyo Salve diormente mi vida, que era trágica y sincrita Vivir era un compromiso, pero yo orgullosamente Puedo decirle a la gente, que todo aquello ha cambiado Te soy feliz a tu lado, si tú eres feliz conmigo Te soy feliz a tu lado, si tú eres feliz conmigo Decidido siempre, siempre te buscaba Con la fe de algún día tenerte a mi lado Decidido siempre, siempre te buscaba Con la fe de algún día tenerte a mi lado Me sentía yo en vuestro lado, que se fue en la batalla Me sentía yo en vuestro lado, que se fue en la batalla Fueron tres años de lucha, que vio con grandes angustias Mi bien enamorado de ella, se portaba indiferente Y hasta alegría a la gente, que nunca me aceptaría Ay, pero hoy es la novia mía, ya se exigieron mis penas Pero hoy es la novia mía, ya se exigieron mis penas Solo me resta decirle, a todo aquel que se triste Sufriendo por un dolor, que aunque lo llegue a un dolor Que siga esa misión, con persevera existencia Y a mí cuando me desprecian, más enamorado soy Y a mí cuando me desprecian, más enamorado soy Decidido siempre, siempre te buscaba Con la fe de algún día tenerte a mi lado Decidido siempre, siempre te buscaba Con la fe de algún día tenerte a mi lado Decidido siempre, yo en vuestro lado Que se fue en la batalla Decidido siempre, yo en vuestro lado Que se fue en la batalla Y con el amor de siempre Y como dijera, con Pachevito Nacido en Tifancismo Y creado en San Marco Berrero Él es bello, hijo Y su pedazo de acordeón Pica papi, pica Max, que no te duela, hijo Compadencia, compadencia Compadencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!